Imagina un mundo donde los antibióticos ya no sean eficaces. Eso es lo que podría pasar si no los usamos correctamente. La Organización Mundial de la Salud señala que si seguimos usando los antibióticos de manera poco responsable, en el corto plazo el fenómeno de la resistencia a los antimicrobianos o RAM haría que estos medicamentos dejen de ser efectivos para combatir las infecciones producidas por las bacterias. Sería como luchar con un ejército sin las armas adecuadas. El uso irresponsable e indiscriminado de antibióticos provoca que muchas bacterias se adapten para tratar de sobrevivir y dejen de responder a este tipo de medicamentos, haciéndose resistentes a ellos y dejando por lo tanto a los médicos de humanos y médicos veterinarios sin alternativas efectivas para tratar algunas enfermedades. Si el médico te receta antibióticos a ti, a tu mascota u otros animales, asegúrate que sea después de un examen clínico y un diagnóstico preciso. Servicio Agrícola y Ganadero, Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile. Chile avanza contigo.